Presentamos 24 AM He sido muy transparente, ese es el problema No, no, lo que pasa es que es difícil este horario Igual, hay que ejercitar ese músculo Que uno tiene por ahí, pero Es la rutina, es la rutina Exacto, que bueno que ya estamos enfrentando Un día viernes, veníamos de la previa Con esa banda que se llama BTS Así que agarramos ese vuelito Para invitarlos a revisar las informaciones Que nos van a tener concentrados en el día de hoy Previo a un fin de semana Probablemente el último Para muchos veraneantes El último de, o el penúltimo Bueno, lo bueno siempre se tiene que acabar Si no, no está bueno Es verdad, pero vamos a comenzar Con noticias que tienen que ver Con lo que estaba ocurriendo Con la pandemia Porque el ministro Enrique París El ministro de Salud Realizó una reflexión en el día de ayer Cuando entregó el informe Diario de COVID Respecto a la situación actual Justamente de la pandemia en el país Donde invitó nuevamente a la población A seguir respetando las medidas de autocuidado Y a realizar Una suerte como de último esfuerzo Para poder superar la pandemia A nivel nacional Se informó además Que hay al menos cuatro personas Contagiadas con la variante Omicron 2 En nuestro país Una variante que ya se detectó en el mundo Y que el mismo ministro dijo Que si bien Viene de la rama de Omicron Que es muy contagiosa Una superiante Claro Sigue siendo muy contagiosa Pero más leve En cuanto a una hospitalización grave Y es por eso Que la importancia De vacunarse Y ojalá Con el plan completo De vacunación Que ha sido tan exitoso En Chile Y un ejemplo Para Latinoamérica Claro Omicron 2 Se dice que Hasta ahora Podría ser 1,5 veces más contagiosa Que Omicron 1 Que era la variante madre Podríamos decir Pero Y ya con lo contagiosa Que Omicron Bueno El punto es Cuidarse Vacunarse Porque Los números ayer De hecho 201 fallecidos Lamentablemente El cariño Y el abrazo A todas las familias A todos los seres queridos De no solamente Los 201 Sino Los más de 40 mil personas Que han muerto Por causas asociadas A COVID-19 En esta pandemia Aquí en Chile Vamos, Caro, con otro tema Porque Habemos normas Ya hay normas Ya hay artículos Que estarán en la propuesta De la nueva constitución Ha sido muy expedito Rápido Esta primera semana En tierra derecha Ya para la nueva constitución Claro Un trabajo de meses De las comisiones Que finalmente emiten sus informes Y El día de ayer La votación en particular De Los artículos Que debían ser votados El martes De la comisión De sistemas de justicia Bueno En la tercera jornada De votaciones En el pleno Se aprobó en particular El primer párrafo De la norma De plurinacionalidad Pluralismo político E interculturalidad Perdón Interculturalidad Es que todo muy difícil Ese párrafo No, no Todo muy difícil Es muy temprano para Bitón Este es el primer artículo Que estará en el borrador De la nueva constitución La propuesta Que obviamente irá Al plebiscito de salida Además Hay varios temas Vamos a estar comentando En algún minuto Ahí en 24M Ya más en detalle Se rechazó El artículo 2 De pluralismo jurídico Que esto es bien relevante Porque era uno De los grandes temas Altamente discutidos En la propuesta Que entregó La comisión De sistemas de justicia El pluralismo jurídico Recordemos que sostiene Que el sistema Nacional de justicia Coexiste en un plano De igualdad Con los sistemas Jurídicos Indígenas Hay varios puntos Lo vamos a detallar Más adelante Aquí con Caro Gutiérrez Pero en lo concreto Ya hay normas Para la propuesta De nueva constitución Ojo que pasan A la comisión De armonización Primera Mira parece todo Muy complicado Pero es bastante Más sencillo Más fácil Un proceso Que vamos a estar Comentando Como tú bien Lo decías Y esto Son noticias Internacionales En alerta O la alerta No se detiene En la provincia De Argentina De corrientes Donde al menos 15 puntos críticos Del incendio Todavía no pueden Ser controlados Han sido semanas De esfuerzo Por parte de las autoridades Para detener El avance De las llamas Que estamos viendo En imágenes Y compartiéndolas Con ustedes A esta hora De la mañana Ya casi Han consumido 600 mil hectáreas Varias familias Han decidido Evacuar Ante la amenaza Del fuego En la región Son imágenes Realmente impactantes Y no Y de alguna manera Nico También coinciden Con lo que está pasando En gran parte De la región Con por ejemplo Lo que está ocurriendo En Brasil Lo que está ocurriendo En Argentina Vamos a estar Revisándolo Con detalle Cuando Sofía Norman Nos visite En el estudio Durante esta mañana 6 de la mañana Con 34 minutos ¿Sintió calor ayer En carrera Sintí mucho calor Mucho calor Pero mucho calor La calor Mira A las 8 de la noche Todavía sentía ese calor Casi de las 4 de la tarde Bueno Te cuento que hoy día También vas a sentir Mucho calor Porque hay 33 grados Van a haber 33 grados No que hay Como máxima probable Para el día de hoy 13 grados Tenemos hasta ahora Cuando Santiago Amanece Yo diría que Tranquilamente Me gusta Tranquilo por las piedras Se va a acabar Eso sí Porque eso nos viene Marzo Hoy es No ya Vamos con ánimo De viernes mejor Tenía que llegar ¿Vamos a una pausa? 6.35 Pausa Regresamos de inmediato Con más de 24 años Deportes 6.39 Y No sé cómo calificar esto Nico Preocupate Como dice el jefe Yo pensé que era una lesión Muchísimo más Más leve Muchísimo más La cosa del día A lo mejor escandalosa A lo mejor Un poco más Pirotécnica Pero parece que es una lesión Que lo va a tener Fuera un rato Y un rato largo Y por eso Esta lesión De Ben Brereton Díaz Preocupa a Martín Lazarte Desde el Blackburn Roberts Confirman Que esta lesión En su tobillo Pero Con un tiempo de recuperación No fija O sea No se sabe Si va a hacer Mucho o poco Bueno ¿Se va a recuperar Ben Antes del vital duelo Entre Chile Y Brasil? No lo sabemos Aquí Lo podemos descubrir Pensé que había sido Una patada Pero se ha torcido El tobillo No quiero ponerle Una escala de tiempo Podrían ser unos días Unas semanas Unos meses Ben Brereton Enciende las alarmas De la roja A solo 36 días Del todo Nada Entre Brasil Y Chile Su técnico Juega con la duda Sobre la gravedad De la lesión Y Martín Lazarte Sufre Desde el Blackburn Roberts Confirma Lesión en el tobillo Y que no estará En los próximos Dos partidos Lo que provocó Una particular reacción En Twitter No Viajé desde Chile Solo para verlo Jugar contra Millwall Solo quería verlo Jugar y conocerlo Aunque espero Que pueda recuperarse bien Fue el mismo Bob Brereton Que le contestó A este desesperado Compatriota Joan, espero que esté Todo bien Sé que viajaste Desde Chile Para el partido Este sábado Pero desafortunadamente No jugaré Espero verte ya Que estaré ahí En el estadio Viendo a mis compañeros Espero volver pronto Nos vemos Saludos Y te deseo lo mejor De esta forma El delantero Chile en inglés No estará presente En los próximos Compromisos del club Donde están peleando El ascenso A la Premier League Mowry Ve la lesión de Brito La opción que siempre busca No cederlo a La Roja Y negarle el viaje Para el partido Contra Brasil El 24 de marzo Está la desesperación Del estratega de Ben Para no cederlo Que incluso cuestionó Los partidos Que jugó a la altura De Calama y La Paz Planteó que el delantero Se desempeñó En una altitud insólita Mayor que el Everest Ben tenía un calendario Muy difícil Y parecía un poco fatigado Antes de irse Jugó dos partidos A 10.000 metros De altura A 10.000 metros De altura Que nos ponemos En el peor escenario Puede ser una fractura No tan grave No muy desplazada Ya que lo vimos salir Caminando No con alguna deformidad Severa en su tobillo O alguna lesión De cartílago Luxación de tendones Y eso ya lo tendría Fuera de las pistas Un par de meses De esta forma Independiente De las pocas ganas De su dete de cederlo El peligro Que Ben Brito No venga a las fechas Claves con la roja Es real Un jugador Que se ganó Un puesto en la selección Y un lugar En el corazón del hincha Ejemplo de esto Es el monumento De madera Que se le hizo En Penco Ciudad natal De su madre Penco y todo Chile Esperan el milagro Y que vista la roja Contra Brasil Y Uruguay Vamos al fútbol Internacional Siguen Sin Zenith La máquina Albiverde Ese es el concepto Y se notó El día de ayer Vamos con los goles El final de goles El día de ayer Dos a tres Vamos a esta historia Hace 365 días Colo Colo vivió 90 minutos Que pudieron cambiar Justamente La historia del equipo Más grande del país En Talca El cacique Se jugó El descenso Ante la Universidad De Concepción Ahí surgió La figura De Pablo Solari Es increíble Que ya haya pasado Un año Desde aquella Situación El reloj Marcaba A las 12.26 De este jueves Y Gustavo Quinteros Comenzaba Un inevitable Viaje al pasado 365 días atrás En esa jornada En que Colo Colo Pasó las horas Más tensas De su historia Fue increíble Fue increíble Porque El 90% De toda esa gente Fue Alentar Alentar Un arengazo histórico Con más de mil Hinchas En las afueras Del Estadio Monumental Un viaje a Talca Que fue escoltado De principio a fin Por la fanaticada Horas previas Que para muchos Protagonistas Fueron más energéticas Que de tensión Todos los que entraron Y jugaron Dejaron todo Dejaron todo Dejaron hasta la piel Como se dice Hoy el técnico Colo Colino Lo habla con soltura Pero hace un año La presión Era potente El club Se jugaba En 90 minutos La permanencia El cambiar La historia Del equipo Más ganador Del país El estadio fiscal De Talca Era el escenario Elegido La universidad De Concepción El rival El plantel Que en ese entonces Lideraba Esteban Paredes Se había juramentado Dejar al equipo En primera Entramos a jugar Ese partido Como una gran final Como una final De una copa Del mundo Una final Que para el cacique Tuvo un protagonista Inesperado Un joven De 19 años Venido Desde la localidad Argentina De Arizona Pablo Solaris Era recordado Por siempre La verdad Siempre soñé Con hacer un gol Como profesional Pero nunca me imaginé Hacer un gol así Y bueno Y yo no sabía La dimensión Que tenía ese gol Yo creo que No solamente Significó Como un título Sino Tuvo Mucho más valor Tal vez Lo que pasó después Es historia Conocida Gustavo Quinteros Y el plantel Hoy viven Otro presente Uno más alegre Que el de hace un año El 17 de febrero Pasó de ser Un día cualquiera Será hacer la fecha En que el cacique Sobrevivió Al temido Fantasma De la D Bueno y este fin de semana Volvemos al presente Se dirá una nueva fecha Del torneo nacional El sábado Ojo Se enfrentan Deportes Santofagasta Y Deportes La Serena A las 20 30 horas En el estadio Solos del desierto Partido Que será transmitido Por Televisión Nacional De Chile Recordemos que Volvió el fútbol nacional A Las pantallas de TV Un imperdible Del fin de semana Hemos disfrutado Hemos podido hacer Una cantidad de cosas Ahí con el equipo Aparte que yo encuentro Que es la mejor excusa Para quedarse en casa Hacer una cosita Y celebrar Febrero Que mejor Para cambiar el calor Vamos ahí con El calendario De lo que es Esta fecha Los Quiggins Con Guachipato A las 18 horas Unión Española Y Everton El viernes El día de hoy A las 20 30 horas En el Santa Laura Y para el día sábado Ahí está Colo Colo Se enfrenta a Audax Italiano A las 18 horas Y 20 30 horas Ya le comentábamos Transmisión Del área deportiva De Televisión Nacional Ahí también Con TNT Sports Deportes Antofagasta Contra Deportes La Serena Ahí en los Zorro En el estadio Zorro Del desierto De Calama Los Pumas Y los Papayeros Los Pumas Y los Papayeros ¿Qué pasa el domingo? Sigue esta nueva fecha El Campeonato Nacional Coquimbo Recibe a Palestino Francisco Sánchez Rumoroso Al mediodía Unión La Calera Contra Cobresal A las 18 horas En el Nicolás Chaguán Y El tetracampeón Universidad Católica Se enfrenta Se enfrenta a Curicú Unido En San Carlos De Apoquindo Aquí en Santiago 20, 30 horas Para el lunes Ya cerrar esta fecha Del Campeonato Nacional Del partido de la U Que ha estado ahí Como espuma Muy bien, muy bien La Chile contra Ñugulense En el estadio Cap De Guachipato Ahí a las 18 horas Este es El menú Del fútbol nacional Que vamos a Ya, mira Mira esto ¿Cómo se llama este señor? Bueno, este señor No tiene nada Bueno, bueno Bueno Se llama G-Ho G-Ho Y pertenece a los BTS Que son Yo te diría Que la banda de K-Pop Más famosa Del mundo En la actualidad Llenan estadios Muchos fanáticos Y fanáticos No, no Eso lo llenan estadios Ya está apareciendo Aquí bailando No, no Lo que pasa es que Además de Le voy a preguntar Pero además De ser la banda de K-Pop Más famosa del mundo Llenan estadios Se rodean con la gente Que uno Inimaginablemente Podría pensar Y sin embargo Siguen manteniendo Su estilo Y conquistando Nuevas fronteras Hicieron hace poco Una Una colaboración Junto a Coldplay Estuvieron en las Naciones Unidas Haciendo un concierto Y son los referentes De mucha juventud Inauguraron la Asamblea de las Naciones Unidas Ahora con este video Que hicieron Con este video Que hicieron como en la plaza Eso Oye ¿Cuántos años cumple J-Hope? 28 años Un chiquillo Mi edad Como contemporáneo Vamos a saludar a ella El chef Que es mejor Que la recibimos En día viernes Último día de la semana Y a él Para enfrentarnos A el penúltimo fin de semana De febrero ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días Sí Ya se va Vamos acercándonos Al término del verano Pero aún así todavía queda Gran parte de marzo Que todavía es verano Así que no nos olvidemos de eso El calor va a seguir Durante las próximas semanas Probablemente uno Hace coincidido el verano Como con las vacaciones Pero en realidad El verano termina Casi a fines de marzo Pero la llegada ya de marzo Hace que volvamos a A la rutina ¿Te gustan los BTS? La verdad que los conozco bien poco Deberías conocerlos No sé, buena música tiene Eso sí, lo sé Vamos a revisar Cómo va a estar el tiempo Durante esta jornada Y cómo se nos viene Para los próximos días Me acompaña acá La imagen satelital En colores celestes Recuerdo nubosidad baja Colores blancos Nubosidad alta Podemos ver entonces Que en general El norte grande Bien al norte de nuestro país Está prácticamente soleado El cielo en especial No hay nubosidad baja ¿Qué pasa desde la región De Antofagasta Hasta la región de Valparaíso? Está con nubosidad baja En sectores de la costa Pero fíjense Podemos ver Cómo ingresó la nubosidad Hasta los valles De la región de Atacama Al igual que también En gran parte De la región de Coquimbo El cielo está completamente Nublado en estos momentos ¿Qué pasa un poquito más al sur? Desde la región de O'Higgins Hasta prácticamente Bío Bío Un cielo completamente despejado Sin nada de nubosidad A esta jornada ¿Qué pasa un poquito más al sur? La Araucanía Con bancos de nubosidad Baja en sectores de los valles Y más al sur Algo de nubosidad Vamos a ir con todos los detalles Partimos acá Con la región metropolitana Claro, ayer alcanzamos 34 grados Para mí Se sintió el calor Se sintieron las altas temperaturas El día de ayer Acá en la capital O sea, de verdad Así lo hablábamos con Nicol Al comenzar el notillero Y es de verdad Ayer se sintió Pero además Era como un calor Que venía como de abajo Era como que venía Una cosa como calurosa Como yo no sé si era No había Era como que el reflejo Del calor como que subía Bueno, literalmente Para calentar la atmósfera Se calienta primero El suelo, la superficie Y después el calor Va a ir subiendo Viste, pero ayer había Como ese calor Era más cálido aún Sí, se sintió muy cálido El día de ayer Porque alcanzamos La temperatura de 34 grados Hemos tenido Y el día de antes de ayer Fueron 33, 34 Y el día de hoy No nos vamos a quedar atrás Vamos a tener Unas temperaturas cálidas Vamos a revisar ahora El pronóstico De la región metropolitana La temperatura mínima Caro dentro de todo Fue normal 13 grados tuvimos En estos momentos Está cerca de los 13 grados todavía Una temperatura máxima Que estamos esperando Podría llegar a 33 Entre 32 hasta 33 grados Durante esta jornada Con un cielo Completamente despejado Cálidas temperaturas En la región metropolitana Y vamos a ver Que también en gran parte De la zona central Vamos para todo nuestro país Vamos con la zona norte Algo de nubosidad alta Vamos a tener En Tearicapa y Nacote Y la región de Tarapacá Se mantienen Los chubascos caros En sectores de la costillera Tearicapa y Nacote Y Tarapacá La región de Antofagasta Hasta la región de Coquimbo Nubosidad costera Nubosidad baja En estos momentos Que se va a ir Durante el día Y se va a despejar finalmente Las temperaturas Dentro de todo Se mantienen Bastante similares A los días anteriores Cerca de 25 grados Sectores de la costa Coquimbo Un poquito más alto Con 28 grados Porque está un poquito En los valles Vamos a revisar La zona central Les decíamos La zona central Va a estar cálida Durante esta jornada ¿Dónde está la nubosidad? En el centro Solamente En sectores costeros De la región de Valparaíso Pero eso también Va a desaparecer Y va a quedar Una tarde completamente Despejada La temperatura En la costa De Valparaíso Va a estar cerca De 20 grados ¿Qué pasa con los valles De la zona central En general Cálidas temperaturas Nuevamente Y si bien Bajan en comparación Con ayer Podemos ver Que igual van a estar cálidas En general Sobre los 30 grados Esperamos que esté La temperatura En los valles En el interior De Ojecín Y del Maule Ligeramente más baja Para nuble Y bio bio Oye Talca No da tregua No da tregua Impresionante Porque las temperaturas Se mantienen Se mantienen Durante todo Casi el verano Sobre los 30 Si de todas maneras Talca en general Maule Ñuble En sectores interiores Es muy cálido En el verano Vamos a ver entonces Cómo va a estar La zona sur del país En estos momentos La Araucanía En los valles Tan nublado Se va a despejar Va a quedar con sol Durante la tarde Y máximas bastante cálidas En general La región de los ríos También va a estar Más bien soleada Con temperaturas agradables Durante esta jornada Al igual Que el sector norte De la región de los lagos El norte de los lagos Me refiero Entre Osorno Más o menos Hasta Puerto Mont Y Alquihue Va a estar más bien Despejado Por la tarde Una y otra nube Se va a ver No más que eso Con temperaturas Que también van a estar Agradables Durante esta jornada 25 grados En Osorno El sector sur De la región de los lagos Se va a nublar Durante la mañana Eso del mediodía Ya debe estar cubierto Y podrían llegar a caer Algunos chubascos Pero de forma aislada Tanto en Chiloé Como en Palena Pero no más que eso Chubascos bien débiles Vamos a la zona austral La zona austral en Aysén Va a estar entre parcial Y nublada la jornada Van a haber algunos chubascos Pero también en sectores Muy costeros Por ejemplo En Puerto Aysén No, esperamos que hayan Algunos chubascos Quizás en Melinca También en el sector bien sur Y costero de la región de Aysén El interior sin precipitaciones Qué lindo que es Melinca Aprovecho a mandarle un saludo A la gente de Melinca Es tan, tan, tan Muy especial Es precioso ¿Qué pasa con la región de Magallanes? Entonces Precipitaciones que van a ser débiles Viento el día de hoy caro No esperamos mucho viento No más allá de los 40 kilómetros por hora Perfecto En comparación con los días de ayer Que estuvo muy intenso el viento Perfecto Vamos acá a la región metropolitana Nuevamente Para ver cómo se nos viene el panorama Para los próximos días Vamos a ver cómo va a estar el fin de semana Les recuerdo entonces El día de hoy 33 grados Paramos de temperatura máxima Siendo completamente despejado Calor hoy día ¿Qué pasa? Desde mañana Comienzan a disminuir Las temperaturas máximas Mañana, sábado Podríamos estar cerca de los 30 Quizás hasta 31 grados El domingo Descienden un poquito malas temperaturas Yo podría decir Pero retoman el lunes Pero me vas a rezar Lo que más me gusta ayer Que dice Descienden las temperaturas Es un grado Pero Pero, pero Después de la aclaración Que me hiciste durante la semana De que se siente Aunque sea un grado Se siente la disminución de la temperatura Ahora Estoy completamente Creciendo las temperaturas Para mí se siente Quizás algunas personas no lo sientan Obviamente es cosa de sensación totalmente Mañana, sábado Entonces disminuyen las temperaturas Debiésemos andar cerca de los 30 Quizás hasta 31 grados Para el día de mañana O sea, igual se mantiene cálido El domingo Bajan un poquito más El lunes Ligeramente más cálido Cerca de 30 grados Y ya el martes y miércoles Ahí ya debes haber un descenso Un poquito más importante Aquí ya hay que sacar Chaleco Uy, no estoy tan segura Quizás en la mañana No, no La mañana porque fíjense Las temperaturas mínimas Para estar cerca de los 20 grados Mira, no estoy tan equivocada Y para mí eso también se siente Claro Bueno Cuando digo un chalequito de verano Una cosa liviana Una cosa como algo Un livianito Por si acaso Le entraba un poquito más Para los violentos Exacto Sí, estoy totalmente de acuerdo Yo soy bien filolenta Y yo siento los cambios de temperaturas Como te voy contando Pero en general así el panorama Entonces partimos La próxima semana Con temperaturas más bajas Por lo menos hasta el día miércoles Que el miércoles Si esperamos que sea El día de más bajas temperaturas Para después nuevamente Retornar al aumento De las temperaturas Y a él muchas gracias Que tengas No solamente una buena jornada De viernes Sino que también Un lindo fin de semana Igualmente Nos vemos Que estén muy bien Gracias Bien Y vamos a información policial Que ha ocurrido En las últimas horas Lo analizamos también Lo revisamos En los distintos comentarios Lo que sucedió En Quinta Normal En 30 segundos Tres delincuentes Llegaron a la terraza De un bar Y finalmente Entre el miedo Y la tensión Por supuesto que se desarrolló Este hecho delictual Lo revisamos en la siguiente Al parecer Entraron con reloj en mano El asalto duró Tan solo 30 segundos Lo necesario Para robar A prácticamente Los 15 clientes Que estaban en este bar 9 de la noche En Quinta Normal Quizás esta mujer Fue la más afectada Forcejeó con un delincuente Quien la botó De su silla Para robarle la cartera Es que en realidad Tú no pensás Y nada en ese momento Porque yo dije ¿Cómo no? Me paré Y me arranqué Pero después tu ves las cámaras Y te das cuenta Que era imposible Porque fue todo en un segundo Eran tres delincuentes Todos armados Uno se encargó de apuntar A los clientes Y vigilar el acceso Mientras que los otros De robar Se llevaron carteras Teléfonos Y billeteras Yo atiné a esconder Mi celular Y lo metí en la silla Y me senté arriba del celular Y cuando el tipo se acerca Yo le entregué la cartera Porque ellos iban O me das algo O me lo das Como que nadie atinó a hacer nada Pues si estaban con pistola Es lógico que Uno no reacciona agresivo Ante eso Ya hay una investigación en curso Aunque por ahora No hay detenidos El temor está en que puedan Volver a este U otro local del sector De Carrascal Esta persona O una mujer Que enseñala a ser víctima De ruido con intimidación Por parte de tres sujetos De nacionalidad extranjera Mientras Esta mujer Se encontraba Compartiendo Procediendo a sustraer Diferentes especies Para luego huir del lugar En dirección desconocida Hay delincuentes Que han aprovechado La instalación de mesas En la calle O la ampliación de terrazas Esto genera que clientes Estén al aire libre Facilita el actuar de ladrones Considerando además Una rápida huida Normalmente los delitos Más habituales Que pueden existir En las terrazas Son hurtos Personas que a lo mejor Descuidan su cartera O descuidan su mochila Ese es el tipo de delito Que más ocurre Lamentablemente Son bandas Que están Ya acostumbradas a hacerlo Con penas bajas A ese delito En esta esquina De Carrascal Con Entre Ríos Hay locales Con terrazas Dicen que los clientes Prefieren estar al aire libre Más aún con la pandemia Pero eso ha llevado A pensar En nuevas medidas Yo quiero llamar A mi compañero De al lado De a ver si contratamos Un guardia Para ellos Y para mí Porque ustedes ven Que aquí se atiende En el día Hace una L Corta de viento Pero para acá Está todo abierto A todos les digo Guarden los celulares Guárdenes aquí Que están comiendo Porque los asaltantes Van a llegar ahí La alerta para locatarios Y también clientes Está en que ya no son Solo hurtos o lanzazos Ahora robos violentos Con delincuentes armados Dispuestos incluso A dejar en el piso A quien se oponga Siete de la mañana Con un minuto ¿Qué te parece Nico? Si hacemos una pausa Vamos Hay muchos más temas Claro que sí Amaneciendo en la capital Qué bonita postala Claro que sí Preparándonos para estos 33 grados como máxima Que nos anunciaba Yael hace algún minuto Si está saliendo de casa Le contamos que hasta ahora 13 grados Está bastante agradable Este día viernes Último día hábil De la semana Ya volvemos Siete de la mañana Con seis minutos Regresamos a 24M Y vamos con noticias Policiales El informe que nos Entrega a esta hora Carlos Godoy Carlos muy buenos días ¿Qué tal? Carlos buenos días ¿Cómo estás? Muy buenos días Nico Nazo Buenos días Caro Claro vamos con las informaciones Policiales Y comenzamos en la comuna De La Cisterna En un nuevo portonazo Esta vez a un jugador De la Sub-21 Del Club Deportivo Azul El cual estaba llegando A este centro de entrenamiento En la comuna De La Cisterna Cuando fue abordado Por un grupo de sujetos Quienes posicionaron Un vehículo En la parte posterior De él Para poder Robarle Este automóvil Es un hecho Ocurrido cerca De las 9 de la noche Cuando él estaba esperando Para que le abrieran El portón De este centro deportivo Para poder Entrenar Cuando estos Cuatro delincuentes Todos premonidos Con armas De fuego Descienden Incluso lo hacen Con un martillo Del tipo combo Con el cual Intimidan A este hombre Y lo obligan A bajar de su vehículo Para quitarle las llaves Y después escapar Con este automóvil Por calle San Luis En dirección En dirección al sur Pues bien De inmediato Este jugador Que pertenece Como yo les comentaba A la sub-21 Del club deportivo azul Llama a carabineros Para que vaya al lugar Concurren Los oficiales Policiales Y realizan Una serie de diligencias Sobre como la revisión De estas cámaras De seguridad Que ustedes están viendo En pantalla Y tras establecer La ubicación De este vehículo El cual se encontraba En la comuna Del Bosque Se movilizan Hasta este lugar A eso de las 12-30 horas Del día Recuperan este vehículo Y además Logran la detención De 12 menores De edad Debido a que Estos sujetos Que se encontraban En este lugar Y también Acompañados De este vehículo Portaban Indumentaria Muy parecida A la que se veía Ahí en las cámaras De seguridad Que ellos pudieron Periciar Y se estableció Que ambos habían participado Del robo de este vehículo En la comuna De La Cisterna Tenemos declaraciones Por parte de carabineros En relación a este procedimiento De Portonazo El cual terminó Con la recuperación De este vehículo Posteriormente En la comuna Del Bosque Escúchenos Nos toca Otro automóvil Sin placas patentes Por la parte posterior Donde descienden Cuatro sujetos Y lo imprimían Con un combo martillo Y le sustraen Su vehículo Luego a las 12.30 horas Gracias al trabajo Que realizó carabineros Logran la detención De dos sujetos Los cuales eran Menores de edad Movilizándose En el mismo vehículo Por lo que Estos individuos Fueron puestos A disposición Del Ministerio Público Ahí estaban Las declaraciones Por parte De carabineros Como bien yo les comentaba Eran cuatro sujetos Se logró la detención De dos Es por esta razón Que la investigación Por parte De la sección De investigación Policial De carabineros Se continúa Para poder Dar con los otros Sujetos Que también Pertenecen a esta banda La cual Robó este vehículo En la comuna De la cisterna El cual Posteriormente Fue encontrado En la comuna Del bosque Y se logró La detención De estos dos Sujetos Vamos con otras Informaciones policiales Y nos trasladamos Ahora Hacia la comuna De lo Prado En un hecho Ocurrido también Durante horas De la tarde Del día de ayer Un hombre Murió al ser Baleado En la vía Pública Todo esto En la calle La comuna Con los ediles Cuando este hombre Fue abordado Por un grupo De personas Premunidos Con armas De fuego Los cuales Se realizan Una serie De disparos Los vecinos Escucharon Esta situación Por lo que De inmediato Se llamaron Pusieron en contacto Con personal Policial Debido a esta serie De disparos Que les llamó La atención Y al llegar Al lugar Claramente Confirman El fallecimiento De esta persona Debido a la gravedad De sus lesiones La víctima Corresponde A una persona De nacionalidad Colombiana De 37 años De quien recibió Un impacto De bala En la cabeza Y también Otro en el tórax No pudo ser Trasladado Hasta un recinto Asistencial Debido a que Falleció En el mismo lugar Se desconoce También La identidad De los autores De este homicidio Por esta razón Que se está llevando Una investigación Por parte Del OS9 De carabineros Y también Del abocar Quienes concurrieron Durante horas De la noche A este punto De la comuna De Lopraba Para poder realizar Diligencias Empadronamiento De testigos Pos Esta situación Ocurrida Debido a que Se presume Que esta situación Haya sido Un ajuste De cuentas Hay declaraciones Por parte De carabineros Pasamos a escucharlas En primera instancia Se mantiene Su pertenencia Mantiene su DNI Pero en materia de investigación Si es que efectivamente Habría sido sujeto De algún robo De su especie Hace 13 años Que yo vivo acá Y de los 13 años Ya Esto ya cambió Esto ya se escapó De las manos Ya no Necesitamos Vigilancia Los carabineros A ciudadanos A ciudadanos Ahí estaban Las declaraciones Por parte De los vecinos También De carabineros Una investigación Que continúa Adelante Para poder dar Con los autores De este homicidio En plena vía pública En la comuna De Lopraba Una situación Que está siendo Investigada Por el OS9 De carabineros Y también El laboratorio De criminalística Para poder dar Con el paradero Los presuntos Autores De este homicidio En plena vía pública En Lopraba Son las informaciones Policiales Que tenemos Hasta el momento Para compartir Con ustedes Muchachos Vamos a estar Actualizándolas Sin lugar a dudas En las próximas Ediciones de 24 horas Claro que sí Carlos Muchas gracias Buenos días Y en cualquier momento Retomamos el contacto Contigo Durante esta mañana Buena jornada Viernes Gracias Convención Constitucional Semana clave Días claves Pero por sobre todo Avances Bien relevantes Porque ya hay normas Caro en la propuesta De nueva constitución Ayer de hecho Fue la votación En particular Que al martes Había sido en general Del informe De los artículos Semanados De la comisión De sistemas De justicia Varios temas Bueno en lo concreto Podemos ir detallando Toda la información Esta 24 horas Punto Se le está leyendo Una nota Que es clarita De el artículo Artículo Claro porque además Lo que ha sucedido Que son 14 artículos Que se discutieron El día de ayer 10 pasan ya A la propuesta De nueva constitución Primero por la Comisión de armonización Que es un proceso Que podemos ir comentando Más allá Claro y esto Significa que van a pasar A un borrador De la nueva carta fundamental Hay iniciativas Que fueron rechazadas Que volverán A la comisión Del sistema De justicia Y por supuesto Y por supuesto La primera votación Que se rechazó Fue una propuesta De la convencional Karen Brown Que tiene que ver Que pertenece a la UDI Que buscaba cambiar El concepto Por Chile Claro Que buscaba cambiar El concepto De sistema De justicia Por tribunales De justicia Que solamente Obtuvo 38 votos A favor Uno diría Es todo muy complicado Es todo difícil Porque de verdad Que esto realmente Es muy importante Que quede claro Y que cada punto Que se detalle No tenga coincidencia Uno con otro Y que incluso En la misma redacción Cuando pase Al proceso De corrección Todo quede estipulado De manera Pero Transparente Y clarísima Claro Se aprueban Diez De los primeros Artículos De esta propuesta De nueva constitución Que recordemos Va a tener Que ser aprobado O rechazado En un plebiscito Ratificatorio De salida Y cinco De estos artículos Pasaron íntegros Al borrador Es decir Obtuvieron los dos tercios Más de 103 votos Que es justamente El quórum necesario Ahora ¿Qué es lo que sucede? El resto De los artículos En este caso Cuatro Que vuelven A la Comisión De Sistemas de Justicia No murieron Digamos O no fueron extinguidos Y no fueron rechazados Absolutamente En la discusión Y votación Del pleno ¿Por qué? Porque obtuvieron La mayoría simple Es decir Más de 73 votos Por lo cual Tiene que volver A la Comisión De Sistemas de Justicia Para que Los y las convencionales Constituyentes Discutan Vean los puntos También que fueron expuestos En el pleno Para eventualmente El rechazo De cada uno de ellos Y mejorar el articulado Hay temas como Pluralismo jurídico Que de hecho también Vuelven El artículo 2 En este caso La función jurisdiccional El tema De los De la justicia indígena Vamos a escuchar Lo que se dijo El día de ayer Justamente Tras este hito Que es el paso De articulado De las primeras normas Que van a ir a la propuesta De nueva constitución Y el trabajo Y el trabajo que sigue adelante Ahí en la convención Ya tenemos borrador Con artículos Concretos Así que A nombre de la convención Les contamos Que estamos muy muy felices Y esperanzados Que vamos a seguir Construyendo Con pasos firmes Cada una de las normas Que van a quedar En la propuesta De constitución Que la vamos a presentar A los pueblos de Chile En el plebiscito De salida Ahí estaba Además Clarísimo La hoja La presidenta De la mesa directiva María Exacto Bueno La hoja ya no está en blanco Ya hay Ya está abierto Este camino Que parecía tan lejano Primero Porque había que organizarse Había que ver Cuáles iban a ser Las normas Con las que se iba a trabajar Y esto ya comenzó En una semana Que yo Si uno pudiera Llevarlo a una evaluación Este día viernes Uno tendría que decir Está siendo Bastante más expedita De lo que podríamos Haber pensado Jornadas bien extensas Y de muchísimo trabajo Y lo mejor Es lo que ha dicho La presidenta Es El diálogo Que se está produciendo Y el acuerdo Al que se está llegando Que no todos piensan Que está O que existe No claro Hay algunos convencionales Constituyentes Que consideran Que aquí hay un diálogo Ojo Hay un punto bien relevante Porque aquí se dio algo Que muchos expertos esperaban Algunos daban por hecho De que si la votación Estamos hablando Del informe De la Comisión De Sistemas de Justicia La votación en general Que de hecho Se hizo artículo Por artículo Debido a la petición Que hizo El convencional Constituyente Martín Arrau Si la votación Si la votación No sé Ya obtenía Por ejemplo Dos tercios O solamente Obtenía un artículo En la mayoría simple Esa votación en general Los mismos votos Estarían contemplados Digamos La votación en particular No fue así De hecho Porque hubo cambios También Conversaciones Entre colectivos Como colectivo socialista También frente amplio Donde en algún tipo De normas Estas vuelven A la Comisión De Sistemas de Justicia Porque claro Se llega al fondo Del artículo Y se busca mejorar En la discusión De la Comisión La Comisión Tiene esta nueva chance Digamos Para mejorar el articulado Y finalmente Que sea votado en el Pleno Y esto para cerrar Claro Son las 10 normas Que pasan Digamos A la propuesta De nueva Constitución Pero antes Pasan por un proceso De Podríamos decir Bajada técnica Que es la Comisión De Armonización Que es muy relevante Porque va a ir Adquiriendo Todo este insumo Toda esta materia prima Digamos Y la va a ir Procesando y ordenando Procesando Ordenando Desde la sintaxis De la gramática Hasta la coherencia jurídica Que es muy relevante Para que finalmente Hay una propuesta Sólida Que va a ser votada En el plebiscito ratificatorio Y lo más importante De todo esto Es que Todo lo que Se va a producir En esta propuesta Para una nueva Constitución Va a depender también De la votación Así que lo más importante Es que la gente Se vaya informando Por eso los invitamos A ver Todo lo que está Ahí concentrado En 24horas.cl En nuestro portal Detalle por detalle Para que cuando nos toque El momento de votar Ahí En esa salida Podamos tener conciencia De cómo queremos Ver a nuestro Chile En esta nueva Constitución 7 de la mañana Con 18 minutos Vamos a hacer una pausa Pero antes ¿Alguien está de cumpleaños? Nico, ¿estás de cumpleaños? No, yo no ¿Tú no? No Nuestro editor Pero igual Tiene un poco Un poco de look Mira El hopo por ahí Mira, Nico Ahora Nada que ver Nada que ver Porque yo entré John Travolta Cumple 68 Falta demasiado Para que ocurra eso Yo compro 28 Como G.G. Hop Te lo dijimos ¿Para qué cambiamos El discurso? Que eres fresco John Joseph Travolta Todos lo conocimos Como John Travolta 18 de febrero Nació Pero de 1954 En New Jersey En los Estados Unidos No solamente es cantante No solamente es actor Sino que además Es bailarín Y productor Recordemos que ganó Un globo de oro Y un premio BAFTA Que son el equivalente Como a los Oscars Pero ingleses Y yo creo que Se hizo conocido Y su apogeo Fue en los años 70 Y esta coreografía La mejor película John Travolta Para ti Su mejor actuación Dígame Mira Su mejor actuación Yo te digo al tiro ¿Cuál? La mía es Pulp Fiction Contra cara Contra cara Se me había olvidado Se me había olvidado Ya 7 con 19 Y ya volvemos 7 de la mañana Con 25 minutos ¿Vamos a un contacto Con Daniela González? Sí porque ayer El presidente Sebastián Peñera Dio Ah no Vamos con Pamela Araya Se lo haya hecho Daniela González Así que preocupa Pame ¿Cómo estás? Muy buenos días Ayer el presidente El presidente de la república Estamos con la ministra de transportes Gloria Hood A quien le vamos a hacer A quien le vamos a hacer todas esas preguntas La población beneficiada directa Para que tengamos más rápida Para que tengamos el metro antes Porque cuando se va a tener operativo Operativo Debiera estar en el año 2027 Son seis años de construcción Y las obras en rigor partieron Algunas iniciales del año pasado Así que el 2027 Debiera estar ya disponible Y toma mucho trabajo Es una técnica muy sofisticada Con muy poca invasión de superficie Durante la construcción Y va a requerir del orden de 22 mil Entre 22 mil y 25 mil empleos Durante todo ese tiempo Ese es un beneficio Pero el otro tiene que ver Con los traslados Porque A ver Una persona que vive en Renca Que trabaja en Bitacura Tiene que tomar una micro El metro Bajarse del metro Las Condes Y tomar otra micro ¿Cómo se reduce esto? O desde el 2027 la verdad Cuando esté operativo Entre Renca y Bitacura Es decir De punta a punta De la línea El tiempo de viaje Van a ser 37 minutos Aproximadamente Así que es un ahorro Monumental Si uno piensa Efectivamente en el viaje Tal como lo acabas de describir Con combinaciones Y con una intermodalidad Entre buses y metro Puede tomar a veces Mucho más de una hora Así que Bajar a 37 minutos Es muy importante Y además Permite conexiones En la medida Perdón Que la red de metro Se va haciendo más densa Y se genera una nueva línea Que conecta con muchas otras líneas El beneficio es para todos Los demás viajeros Porque pueden hacer viajes Mucho más eficientes Y de menor tiempo Además de los que están En el corredor Todos los demás Del sistema Nosotros vimos Ministra Que las nuevas líneas Que son la 3 y la 6 Son bien modernas ¿Esta línea va a seguir Por esa línea O nos vamos a encontrar Como con más sorpresas Acorda los tiempos? En la medida Que aparecen Nuevas tecnologías La opción Ha sido siempre Ir por lo más avanzado Y tal como Las líneas 3 y 6 Cambiaron el estándar Y si tú miras El diseño De las estaciones Tiene espacios Mucho más amplios Tiene además Colores Tiene una serie De cosas Que son Van más allá Del viaje solamente Sino hacer El transporte público Un espacio De mucho mejor calidad Para las personas También tienen Toda la automatización Que permiten Los sistemas De transporte modernos Mamparas En los andenes Elementos de seguridad Nuevos Elementos de control Nuevos Así que Cada vez que Aparece O se inicia La construcción De uno De estos proyectos Se incorporan Todas las tecnologías Modernas Que estén disponibles Ministra ¿Cuán cerca Va a estar De la población De los vecinos La verdad La estación de Renca ¿Perdón? ¿Cuán cerca Si me pasan varios autos ¿Cuán cerca Va a estar De los vecinos En la estación de Renca? Porque Si no me equivoco Y usted me corrige Como experta Pero si no me equivoco En Cerrillos Parece que queda Un poco lejos Llegar a la estación No, en Renca Va a quedar Donde vimos La fábrica Pero está todo pensado Que eso está En la avenida Vicuña Maquina Que es una de las avenidas Grandes De Renca Pero está todo pensado Para captar La mayor cantidad De pasajeros Los metros Se hacen Justamente Para movilización Masiva De personas Así que La localización De estaciones Es muy clave Es algo que se acuerda Además con los vecinos Por eso hay Procesos De participación Ciudadana Muy Intenso En este caso Fue También Muy activo En eso Así que Yo no tendría Preocupación Por la localización De las estaciones Porque Son zonas Que ya en sí Son bastante densas Y puede Ahora nos vamos Para el otro extremo En Vitacura ¿Esto creen ustedes Que va a potenciar El hecho Que la gente Deje un poco El automóvil En la casa Para no contaminar? Es uno De los objetivos Que uno persigue Favoreciendo El transporte público No es un misterio Que para nosotros Un eje De política Pública Ha sido Mejorar El transporte Público Eso tiene Muchas ventajas Comprime Los viajes En modo masivo Y libera El espacio En superficie Para las personas Para caminatas Bicicletas Así que Lo que esperamos También Es que La calidad Del sistema Sea suficiente Para atraer A los viajeros De auto Y que el espacio Vial Que es un recurso Cada vez más escaso En las ciudades Sea destinado Como decía antes A las personas Finalmente A modo no motorizado Con esas prioridades Y eso es algo Que comparte También mi sucesora Así que yo creo Que vamos encaminados En lo mismo Y el uso Del automóvil Es algo Que deberemos Progresivamente Reducir Para mejorar La calidad De vida urbana Ministra Usted nombró A la sucesora Así que me dejó Ahí Al sucesor Al sucesor Disculpe Usted me dejó La pelota Rebotando ahí ¿Cuánto se va a reunir Con el sucesor? Porque igual Él viene del mundo De la academia Tiene expertise Igual que usted En esta materia De transporte De la región Metropolitana Sobre todo Sí, el día Hemos previsto El día 23 Juntarnos con Los dos equipos Formalmente Así que ya está Todo caminando Los equipos Del ministerio Están todos Trabajando Para preparar Lo mejor De sus capacidades Y hacer unas Buenas presentaciones Y que El traspaso Sea muy ordenado Y especialmente Que hay Proyectos Que son muy claves Para el país Completo No solo En Santiago También mucho En regiones Que es muy importante Que tengan continuidad Y por eso Queremos facilitar Esa continuidad Cuando habla De regiones ¿Cuál Todos los proyectos Ferroviarios Ya están andando? Entonces Eso es casi Uno podría decir Continuidad Porque ya Ya están Las inversiones Ya están Por ejemplo En ejecución Las obras Ya están Los trenes Comprados O licitados Y se están fabricando Entonces Eso es Un poco más De continuidad Yo creo que En ferrocarriles Hay que agregar Nuevos tramos Como Puerto Varas Por ejemplo Seguir extendiendo La red De cercanía Pero en regiones Yo creo que Seguir con los corredores Eléctricos Con el estándar red Es muy clave Porque eso gatilla Una subida de calidad Y tenemos Diez regiones Si no me equivoco Donde ya Están los proyectos O han sido Concursados Y están en el proceso De aprobación En Contraloría O están En la etapa De llamado A presentación De ofertas O están Próximos O están en Contraloría En las bases Para llamar A concurso Eso es clave Y otro tema Que a mí particularmente Me preocupa más Porque veo Que afecta Mucha gente Y se está Transformando En una necesidad Muy crítica Es la conectividad Marítima Suraustral Creo que hay Muchos problemas La conectividad Es precaria Nosotros tenemos Dos mil contratos De subsidios Hay una cantidad Muy grande De contratos En barcazas En el sur Pero sigue siendo Limitado Para las necesidades De las poblaciones Más aisladas Y cuando falla Una barcaza La población Se queda Sin alternativas Creo que eso Requiere también Una atención urgente Ministra Bueno yo Se supone que esta entrevista Era por la línea 7 Pero le llevé Otros temas Porque también regiones Siempre es muy importante Porque Cuando hablamos Con las personas De regiones Voy a pasar un aviso Yo soy de región De Concepción Entonces uno ve Que la calidad del transporte Es muy distinta O sea uno ve Estas micros Del lujo del Transantiago Eléctricos Con aire acondicionado Y la verdad Que subirse A una micro En mi ciudad En Concepción En Valparaíso En Antofagasta Es muy distinto Bueno para eso Lo que nosotros hicimos Fue primero Instalar un mecanismo De regulación Hay algunas regiones Donde no había regulación Ninguna Entonces quedaba En mano del operador La decisión De salir Y de por donde salir Y obviamente Ellos circulaban Por las calles Donde hay más pasajeros En las horas Que hay más pasajeros Y dejaban Bastante abandonados Los periodos valle O las áreas De menor población Lo que hicimos Fue instalar Entonces un mecanismo Que nos permite Entregar un subsidio Para cubrir La regularidad Es decir Usted sale Con una cierta regularidad Y frecuencia Haya o no haya pasajeros Y eso Ya lo tenemos instalado En una cantidad Importante de ciudades Entre ellas Concepción y Valparaíso A cambio de eso Se exige Que todos los buses Tengan GPS Que haya instalación Dentro de un plazo De pago electrónico Y hay en paralelo Un programa de renovación De flota Eso ¿Qué nos permite? Por ejemplo En Valparaíso Como hay GPS Podemos ver Quienes cumplieron Y quienes no Y los que no cumplen Se van Caducando Y se llama A licitación Y los dos corredores Importantes Que estamos licitando En Valparaíso Con buses Eléctricos Importante Pero ahí aprovechamos Para que todos Quienes nos ven De todo el país Para que nos hablara También de lo que ocurre En el extremo sur Y también en las grandes capitales Pamela Araya Siempre muy nacional Sí, claro De centralizar la conversación También de transporte Que es muy importante Y la conectividad Muchas gracias Pame Que tengas un buen día Nos vemos Chao Que tengas una buena mañana Pame Qué buena noticia Y uno dice 2017 Falta tanto Y no nos vamos a dar Ni cuenta Cuando estamos en la hora Vamos a cambiar de tema Para contarles una historia Escuchen bien Un joven testigo De un asalto Siguió a un delincuente Y pese a ser apuntado Con un arma Lo grabó Su registro Es una de las pruebas Más importantes Que muestra A uno de los delincuentes Que participó En el robo De más de 43 millones De pesos A una mujer A la que vigilaron Desde que salió De su casa De una casa de cambio Aquí En Santiago Centro Gritos de una mujer indefensa Que pudo ser ayudada Por tres hombres Que esperaban Locomoción colectiva Pero sus intenciones Se vieron mermadas Por este delincuente Estaba gritando Auxilio, auxilio Estaban ahí Revolcando A los dos jóvenes De ahí aparecieron Unas personas Creo que estaban Asomando para salvarlo Y empezó Los tiroteos Dentro de ellos Y mi esposa Como también estaba bien Ahí estaba acá Y se sentió incómodo Y se agachó Para que se defendiera De la balacera El objetivo El objetivo de los ladrones Era la mochila De Emilia En su interior Tenía más de 43 millones De pesos Los sujetos huyeron Pero uno de ellos Fue seguido Por uno de los testigos ¿Qué? ¿Qué? Emilia dice Que es comerciante Y por años Había ahorrado Junto a su marido El miércoles Tomó su dinero Debía cambiarlo Por dólares Para poder viajar Este jueves A Perú Tomó la decisión De ir a Santiago Centro Primero fue al banco Y después A una casa de cambio Yo compré Los dólares En Agustinas Ahí me percaté Como que algo sospechoso Se decía El señor Que me vendía los dólares Le conversaba Al otro en la cara Y de lo que estaba atendiendo Esperen un poquitito Decía Y salía afuera Nuevamente Nos contaba las cosas Y salía afuera Como que nos hacía perturbar Pero yo desde el momento Ahí yo sentía algo Y ya lo vi Como sospechoso Este delito Es conocido como El marcaje Y lo realizan Bandas que vigilan En entidades bancarias Y casas de cambio A sus víctimas Fijándose en el monto De dinero Que cambian Retiran Y guardan Hace dos semanas La autoridad Anunció medidas Para evitar este delito En los bancos El más importante Se trata de la instalación De un sistema Para registrar Mediante huella digital A todas las personas Que entren a una sucursal De banco Esto es muy importante Porque sabemos Que estas bandas Que realizan los marcajes Van a desistir De entrar a aquellas sucursales Donde quede registro De las personas Que entran Además En este piloto Se implementarán Un dispositivo Que busca Insonorizar Aquellas máquinas Que cuentan billete Pero que pasa Con las casas De cambio Donde las transacciones Están a la vista Para evitar los marcajes Los expertos Recomiendan No ir solos Y avisar a los guardias Si notan Alguna persona Sospechosa Pero además Es muy importante Es muy importante Al salir de este Poder Tomar las precauciones Y subirnos A un vehículo Lo más rápido posible Luego a eso Antes de llegar A destino Mirar siempre Hacia atrás Para saber Si es que algún vehículo Nos está siguiendo Y si es que es así Rápidamente Irnos A una comisaría Y a realizar La denuncia Antes de bajarnos Del vehículo En cualquier lugar En el caso de Emilia Ya se subió al metro Aparentemente Todo el camino Fue vigilada De cerca Hasta que se bajó En San José De la Estrella En la Florida Ahí apareció Un auto De donde bajaron Otros delincuentes Emilia hoy Se quedó Sin el dinero Y sin la posibilidad De viajar A su país A ver de emergencia A su familia En los bolsos También tenía Sus documentos Por lo que No pudo abordar El vuelo Y este viernes Comienzan los primeros pagos De la pensión Garantizada universal La PGU ¿Quiénes van a recibirlo? ¿Qué hay que hacer Si no está dentro De los beneficiarios De esta pensión garantizada? Vamos con Daniela González Que tiene todos los detalles ¿Cómo estás Dani? ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo estás Dani? Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días Claro Casi 600 mil personas Recibirán el pago Hoy día Pero queremos abordar Más detalles Hay que postular No hay que postular Se recibe de forma automática Todo eso Se lo vamos a preguntar Al subsecretario De previsión social Pedro Pizarro ¿Cómo estás? Hola Muy buenos días Bueno Partamos por eso Mire ¿Quiénes van a recibir El pago hoy día? Específicamente A ver La PGU Se comenzó a pagar Ya hace Algunos días atrás Hoy comienzan los pagos Por parte del Instituto de Previsión Social Que es el que hace La mayor cantidad De pagos de pensiones Entonces hoy tenemos Pagos por parte del IPE Ya tenemos beneficiarios Pensionados De renta vitalicia Y de retiro programado Que han recibido En las fechas habituales De pago de sus pensiones Y los que están recibiendo El pago de la pensión Garantizada universal Durante este mes de febrero Son personas que antes Estaban ya en el Pilar Solidario Por consiguiente Son personas que no deben Postular Porque todos ellos Pasaron automáticamente De su pensión básica Solidaria O de su aporte Provisional Solidario A recibir la PGU Y ya la están recibiendo Durante este mes Por la misma vía Como han recibido Su pensión todo el tiempo Y durante los próximos Tres meses La van a seguir recibiendo De igual modo Sin tener que postular Estos son aproximadamente Un millón 500 mil personas Y quienes sí deben postular Son las personas Que no estaban En el Pilar Solidario O que no cumplían Con los requisitos Recordemos que el Pilar Solidario Era para personas Que estaban en el 60% Más vulnerables Y requería que la persona Estuviese ya pensionada Jubilada Para el efecto De pedir el beneficio La PGU Excluye solamente El 10% más rico Y si una persona Que cumple 65 años No se ha pensionado Y sigue trabajando Igual puede postular Y recibir el beneficio Entonces Quienes nos están viendo Pueden tener la duda Que no saben Si está o no En el Pilar Solidario Entonces ¿Cómo se puede Hacer la consulta? Bueno A través de la página www.chilatiende.cl La persona con su root Y su fecha de nacimiento Puede hacer la consulta en línea Y ahí le va a aparecer Dos respuestas Le va a decir Usted ya es beneficiario En forma automática No requiere hacer Una postulación O le va a decir Usted no es beneficiario Automático Porque no está En el Pilar Solidario Y va a aparecer ahí El link Para que la persona Con su clave única Pueda hacer la postulación También en línea Y llenar los datos personales Que se le piden para eso Subsecretario Vamos por parte Las personas que pertenecen Al Pilar Solidario Y que hoy día No reciban Este pago ¿Qué pasa? ¿Significa que no van A recibir el pago O que puede ser Pagado ya en el mes de marzo? A ver Todos los personas Que estaban en el Pilar Solidario Que pasaron automáticamente Van a estar recibiendo El beneficio Durante este mes de febrero Salvo un grupo Menor Que son las personas Que tienen lo que se llama Una pensión final Garantizada por el Estado Que ellos van a ingresar En el mes de mayo ¿Por qué? Porque respecto de ellos Hay que determinar Qué es lo más conveniente Para cada pensionado Si pasar a la pensión Garantizada universal O quedarse con esta pensión Garantizada que tenían Antes de Pero que es un grupo Que también se les notifica Espresamente que en mayo Se toma la decisión Pero todos los demás Ingresan en forma automática Ahora Y respecto a la modalidad Cómo lo van a recibir Bueno, las personas Que reciben su pensión De renta vitalicia De parte de una compañía Seguro Van a recibir durante Los próximos meses De igual modo Como han recibido Su pensión hasta el día de hoy El pago de la PGU Los que tienen Pensión de retiro programado Van a recibir durante Los próximos tres meses De igual modo Como han recibido Desde su administrador De fondo de pensiones Su pensión Y la PGU Y las personas Que tienen pensiones De que paga el IPS Que son las pensiones Básicas solidarias Aproximadamente 600.000 Y las personas De los antiguos sistemas De las cajas de previsión Hay que distinguir Los que tienen pago De parte del IPS Vía transferencia electrónica Van a recibir Durante el mes de febrero Su pensión Y la pensión Garantizada universal En una o dos transferencias Durante el mes de febrero Las personas Que tienen pago presencial Que es un poco más Del 60% De los pensionados Del IPS Los que tenían Fecha de pago Entre el día 1 Y 17 de febrero Van a recibir En el mes de marzo Su pensión PGU Y el diferencial De PGU Que no hayan recibido Durante febrero Y los que tienen Pago presencial Desde el día de hoy En adelante Van a recibir De inmediato Su pensión Y su PGU En un solo pago ¿Cómo puede saber ¿Cómo puede saber la persona Si es que va a recibir La plata Vía depósito O tiene que ir A cobrarla De forma presencial? No, a ver Cada pensionado Sabe El que ya Incribió Una cuenta Su cuenta RUT Para recibir La transferencia Sabe cómo Recibir su pensión Y la persona Que tiene pago presencial De pensionados Del IPS Sabe En qué fecha Porque en la colilla De pago Del mes anterior Aparece la fecha De pago Al mes siguiente En Caja de los héroes En Banco Estado O sea, cada pensionado Conoce su fecha De pago de pensión Subsecretario Las personas Que no pertenecen Al Pilar Solidario Usted nos decía Que pueden postular Pero hay algunos requisitos ¿Cuáles son esos? A ver Los requisitos Para ingresar A la pensión Caracterial Universal Son Ser mayor de 65 años No ser parte Del 10% Más rico de la población Tener una pensión De hasta Un millón de pesos Una pensión propia Y Haber vivido en Chile Al menos 20 años Desde que la persona Tiene 20 años De edad en adelante Y al menos 4 De los últimos 5 años Cumpliendo esos requisitos La persona Puede postular ¿Y cómo se hace Para postular? También a través De la página www.chilatiende.cl Página que Desde el 1 de febrero Hasta ahora Ya ha recibido Más de 107 mil postulaciones Y Esa persona Que cumpla Con los requisitos De la nueva ley Pero que no haya cumplido Con los requisitos De la ley antigua Es la que puede postular Desde ahora Pero el beneficio Lo va a empezar a recibir Desde el mes de agosto En adelante Subsecretario Para quienes tienen dudas Todavía ¿Qué es la pensión Garantizada Universal En grandes rasgos Por supuesto No con todos los detalles ¿Y a cuántas personas Más van a beneficiar Respecto a la pensión Básica que conocíamos Hasta hace algunos meses? Los nuevos beneficiarios Que van a ingresar Aparte de lo que es El pilar solidario Son un poco más De 600 mil Adultos mayores De 65 años ¿Y qué es la pensión Garantizada Universal Es una pensión No contributiva Es decir Que se paga Con cargo A fondos generales A los impuestos Que usted y yo Pagamos todos los días De 185 mil pesos Para personas Con pensión Hasta 630 mil Y para personas Con pensión propia Entre 630 mil De un millón Un monto Que va decreciendo En forma lineal A la cual Se postula Y nos permite Tener un piso Una base No contributiva Que Y este monto De 185 mil pesos Está en la línea De la pobreza Para un hogar Unipersonal Entonces con esto ¿Qué es lo que Estamos logrando? Lo que estamos logrando Es que ningún Pensionado en Chile Quiere con una pensión Bajo la línea De la pobreza Y luego Sobre eso Es el ahorro individual El esfuerzo individual De cada uno Para tener una pensión Más alta Desde esta línea De la pobreza Hacia arriba Subsecretario La página Funcionando de forma Normal No ha habido Ningún tipo de problema Aclaremos eso Porque de repente Existen algunos problemas Y queda eso Dando vuelta en la gente Bueno Efectivamente Tuvimos un día Problemas Pero Ha estado funcionando bien Se ha reforzado la página Y ahí también quiero Destacar a los funcionarios Del IPS De Chile Atiende Que Han estado también En las oficinas Porque la persona Que no puede entrar A la página O sea Recordemos Como era el mundo Cuando nuestros abuelos Nacieron Ha ido cambiando Un poco el tiempo Entonces de pronto Hay adultos mayores Que no tienen acceso A la tecnología O que vienen En el sector remoto O que no tienen La ayuda de la familia Para este tipo De trámites Las oficinas Están ahí atendiendo Pero la página Que estamos priorizando Era por temas De pandemia www.chilatiende Está reforzada Está sin problema Y está recibiendo La solicitud Y las consultas Desde el primero de febrero Hasta la fecha A través de la página Se han contestado Más de 2.700.000 consultas Y las postulaciones Más de un 80% Se han recibido ahí también Claro De hecho Algunos incluso Prefieren hacerlo presencial Los adultos mayores Ahí Subsecretario de Previsión Social Pedro Pizarro Le agradecemos Por esta entrevista Por estos detalles Respecto a la pensión Garantizada universal Que hoy día Comenzará a pagarse Tranquilidad Porque no todos los pagos Harán hoy día específicamente Sino que seguirá avanzando Para este mes de febrero Y por supuesto Comenzando el mes de marzo Una ayuda importante Principalmente para los adultos mayores Y recuerde que todos los detalles Lo decía ahí el subsecretario Se pueden conocer Si es que existen dudas todavía Si es que va a recibir el dinero O si es que tiene que postular En la página de Chilatiende Que está operativa No hay ningún tipo de problema Así que chilatiende.cl Con toda la información Respecto a esta PGO Perfecto Dani Muchísimas gracias Por toda la información También al subsecretario Por estos minutos Que te vaya muy bien Buen día Buen día Y buen fin de semana Dani Una buena noticia Para comenzar el fin de semana Sí Lleguen las platitas Ya Yo me voy a mover rápidamente Como diría Sofía Norman Me voy a mover a este otro sector No hasta la región Me voy a mover a la región De internacional para recibir Ahora lo quería hacer Con más estilo Y al ritmo de BTS Porque sabemos que Sofía Norman Es una fanática de BTS Pero en realidad Vamos a ir a noticias internacionales Que nos han tenido pendientes Durante esta semana Sofía Buenos días Así es Caro Muy buenos días Nico También Vamos a comenzar Obviamente en Ucrania Ha sido una semana Que partimos viendo Esta supuesta desescalada Rusia Retirando tropas Como estamos viendo ahí En las imágenes Pero ya Esta tensión No deja de aumentar En medio de ahora Acusaciones cruzadas De bombardeos Y anuncios También por parte de Rusia De más retiros De tropas Tanto las fuerzas armadas Ucranianas Como también Los separatistas Que controlan Algunas partes del este De Ucrania Informaron de nuevos Bombardeos En la región Del Donbass Esta región Separatista Como les comentaba Donde Algunos vídeos Que estuvimos revisando El día de ayer Mostraron Que un jardín De niños Fue alcanzado Por un proyectil E inmediatamente Empezaron ya Estas acusaciones Los separatistas Dicen que no Que ellos habían Estado recibiendo Bombardeos Anteriormente A este hecho Desde Ucrania Dicen que esto Es una provocación Y la tensión Nuevamente Caro aumentó El Kremlin Afirmó de hecho Que más de sus tropas Y tanques Se han retirado De la frontera Con Ucrania Pero continúa Con los ejercicios Militares Como estamos viendo Ahí en las imágenes En otras zonas De la región No solamente En el territorio Finalmente El territorio físico En el suelo Sino también En el mar También tenemos Algunos aviones Que han sido Mostrados Durante los últimos días Durante las últimas horas También Por el Kremlin Por el gobierno ruso Algo que nuevamente Está atencionando Ahí esta zona Del mundo Europa Del Este Mientras Las conversaciones Diplomáticas Parecen estancarse Un poco Siguen De todas maneras Por parte De los distintos Países involucrados Estas iniciativas Que quieren seguir Por el camino Diplomático Rusia Nuevamente Ayer Niega Que estén planeando Una invasión Al territorio ucraniano Frente a las acusaciones De occidente Que estos bombardeos Serían la excusa Para ellos Justificar La invasión Ellos dicen Nuevamente Caro No vamos a invadir Esto no tiene nada Que ver con esto Y también vamos a estar Atentos a Múnich Allá en Alemania Porque va a haber Una conferencia Anual de seguridad Varios de los líderes Del mundo Van a estar asistiendo A esta cumbre Entre ellos También va a llegar Kamala Harris La vicepresidenta De Estados Unidos Pero algo importante Rusia No va a participar De esta reunión De seguridad Por primera vez Desde el año 1999 No vamos a contar Con esta parte Bien importante También obviamente En este conflicto Que se está dando Allá en Ucrania La tensión También que estamos Observando Estaremos bien atentos También a esta Nueva cumbre Que va a estar allá En Múnich Alemania Durante esta jornada Porque claro Vamos a cambiar De tema Vamos a hablar De Donald Trump Ya está Está en la teleserie Yo ya estoy Yo estoy escribiendo Este guión O estoy pensando En que alguien Ya lo está escribiendo Y que probablemente En algún futuro Vamos a ver Cómo se resuelve Esta verdadera película Exacto Estamos viendo ahí En imágenes Al expresidente De Estados Unidos A Donald Trump Que nuevamente Está en la polémica Hemos visto Durante los últimos meses De hecho Que él se ha negado Reiteradas veces A testificar A presentar documentos Ya sea Para la investigación Del ataque al Capitolio Como también En la que vamos a Revisar ahora Un juez de Nueva York Ordenó finalmente Al exmandatario Y a dos de sus hijos Que testifiquen Dentro de las próximas Tres semanas Como parte De la investigación Por un presunto fraude El fallo Del juez Arthur Engoron De obligar Al exmandatario Y a dos de sus hijos A los mayores Donald Junior E Ivanka Cumplir con estas citaciones Equivale también A una fuerte escalada En estas posibles Consecuencias legales Que estarían rodeando Al expresidente La familia Se ha esforzado Por eludir Estas demandas De documentos Información Presentar los testimonios A la fiscal El general de Nueva York Leticia James De hecho Donald Trump Derechamente La ha acusado De una cacería Ella es la que está Investigando Finalmente Exacto Exactamente La ha acusado De cacería de brujas Que es algo Con motivaciones políticas Ella está investigando Está investigando A la organización Trump Si es que se usaron Valoraciones fraudulentas O engañosas Según los adjetivos Que han sido utilizados Por la investigación De sus activos Para atraer préstamos Y también reducir Su carga fiscal Bien complicada La situación Allá Respecto A la organización Trump Ahora vamos a estar Viendo Posiblemente Dentro de las próximas Tres semanas Los testimonios Finalmente Bajo juramento De el exmandatario Donald Trump Y dos de sus hijos Y nos vamos a mover Hasta nuestra región Claro Porque la alerta No se detiene En la provincia argentina De corrientes Donde al menos Ya son 15 puntos Críticos Observamos Estas imágenes De verdad Bien impresionantes Durante el comienzo De las noticias Es algo que nos está Dando tregua Hasta el momento Exacto Son semanas Que hemos estado Observando Esta situación Son 15 focos Activos Que todavía No han podido Controlar Semanas de esfuerzos De todas maneras Por parte de las autoridades La gente Que ha llegado Hasta el lugar Para detener El avance De las llamas Ya son casi 600 mil Las hectáreas Que han sido consumidas Por lo que estamos viendo Ahí en imágenes Varias familias Han decidido evacuar Ante el avance Del fuego Se está acercando A las zonas Más pobladas Ahí vemos a la gente Tratando de salvar También algunas De sus pertenencias También de salvar Algo muy importante En esta zona Sus animales Que lamentablemente Son las víctimas De este incendio Ante la imposibilidad De contener Este siniestro También En las cercanías Del parque nacional Y verá Las autoridades Cerraron el acceso En 5 De los 7 portales Para acceder A este Que es el mayor Humedal Del país También Está la preocupación Biológica Ambiental Respecto A este Humedal En la provincia De Buenos Aires Se envió A más de 100 brigadistas Para unirse A esta lucha Contra el incendio Ya son caros Más de 3.500 Las personas Que están Combatiendo Actualmente Este incendio Allá en Corrientes En el noreste De Argentina Estaremos viendo También Si ojalá Dentro De los próximos días Esta situación Va bajando Un poco Ahí La preocupación Que hay En Argentina Porque nos vamos A quedar En nuestra región Luego de semanas De intensos debates La asamblea nacional De ecuador Aprobó El proyecto De ley Que permite El aborto En casos De violación Una votación Un debate Que estuvo Marcado Por lo que Estamos viendo Estábamos viendo Ahí en imágenes Las manifestaciones En las afueras Del edificio También La tensión Dentro Obviamente De los parlamentarios Por un lado Las mujeres Que exigen Su derecho A elegir Y por el otro grupo Que ahí lo vemos En pantalla El grupo Anti aborto Anti Este proyecto De ley Este va a permitir A las mujeres Mayores De 18 años Interrumpir Su embarazo Hasta las 12 semanas De gestación Aumentando A 18 Si es que son De comunidades Indígenas O de zonas Rurales También Cuando sea El caso De menores De edad Solamente Se va a poder Realizar En embarazos Derivados Por una Violación Finalmente Por lo que El requisito Finalmente Va a ser Que tiene que haber Una denuncia Previa Finalmente A pedir Esta interrupción Del embarazo Ahora caro Vamos a estar atentos Porque solo queda Que el presidente Guillermo Lazo No bloquee Esta ley Pero sin duda Igual es un avance Se celebró Harto En redes sociales También apoyando A todas estas Mujeres ecuatorianas Que celebraron Finalmente Que se aprobó Esta ley Del aborto También decían Ojalá Que esto se vaya Ampliando Con el paso Del tiempo Y vamos a revisar Las siguientes Imágenes Que han llamado La atención En el mundo Son tres semanas Que llevamos viendo A los camioneros En Canadá Pidiendo el fin De las restricciones Y estamos viendo Ahí estas imágenes Que ya son Virales En redes sociales Llevaron Sus propios Yacuzzis Para también Hacer frente A las frías Temperaturas De Ottawa De la capital Canadiense Esta protesta Tiene bloqueados Algunos cruces Fronterizos Las calles También De la ciudad Lo que llevó Lo revisamos Durante la última semana A que ya se intrudó El primer ministro Invocara Esta ley De emergencia Pero estamos viendo Que a los camioneros No parece importarles Mucho tampoco Porque han organizado Por ejemplo Fiestas con luces Músicas Algunos asados También Y ahora tenemos Que están Ahora baño De yacuzzi Baño de yacuzzi Mientras están Protestando En contra De las medidas Sanitarias Igual vamos a estar También atentos A esta situación Allá en la capital Canadiense Porque la policía Del país Anunció Que ya Tiene todo listo Tiene un plan Para desalojarlos Con distintos puntos Al menos 100 puntos De control En el centro De la ciudad El paso restringido Para personas Sin autorización Así que parece Que dentro De el próximo Tiempo Vamos a estar Viendo finalmente De que van a salir Estos manifestantes Allá en En Canadá Y van a tener que Siladios También a los Yacuzzi Allá Que están Utilizando La capital Canadiense Están buscando La manera Más llamativa De mantener El tema vigente Y hacer presión Claramente Con eso No es una buena Medía yo creo Hay que incentivar La vacunación Y hay que incentivar Que ojalá Todos nos pongamos De acuerdo Para salir de esto Sofi Que tengas Un ¿Trabajas el fin de semana? Sí Ya Un muy buen Así que vamos Atentos también A las actualizaciones Con todo el power Con todo el power Del fin de semana Sofi Que tengas un buen Viernes Gracias Que tengas un buen día Nosotros Vamos Vamos a comenzar Ya a despedirnos En esta jornada ¿Ah? Así es No, no No te llaman La contra Nos vamos a comenzar A despedir En esta jornada De día viernes Último día hábil De la semana Que hemos compartido Con ustedes Con Nicolás Ha sido un placer Esta semana Compartir con ustedes Nos vemos la próxima semana No, sí Es que solamente Te estoy haciendo el ánimo Para decirte Que la próxima semana Seguimos juntos Desde tempranito De todas maneras Que tengas un excelente Fin de semana Y ustedes también Ya viene el buenos días A todos Todas las noticias Siguen en Canal 24 Horas Nos vemos Chao 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 Hemos presentado 24 AM